En Estambul hay más de 3.000 mezquitas y acá estamos viendo atrás la más famosa que es la mezquita azul. Ustedes van a ver en Estambul perritos en la calle por todos lados. Ellos tienen esta cosita que significa que los recogieron, los vacunaron, los arreglaron y un soltar. En la que estamos es la plaza más famosa aquí de Estambul, se llama Sultanahmet, en la que está atrás mezquita azul y adelante la Santa Sofía. Todo el mundo que viene acá le encantó esta fuente y en la noche la alumbran. Atrás la Santa Sofía, un edificio también emblemático aquí en la ciudad de Estambul, famoso por ser uno de esos únicos edificios que ha albergado dos religiones. Primero fue un templo cristiano ortodoxo y luego se convirtió en una mezquita. Ahora en la actualidad es simplemente un museo. Trae más o menos 3 millones de turistas al año. Aquí el Gran Bazar es tan famoso porque es el mercado cerrado más grande del mundo. Ustedes van a encontrar esa cisterna con el nombre de la cisterna basílica de Yerbatán. Anteriormente acá había un palacio y lo que hacían ellos era abastecer el palacio con agua de esa cisterna. Bueno, detrás de Sultanahmed están estos jardines. Son muy famosos porque es un jardín de las rosas, pero en este momento como estamos en invierno no hay. No hay cuentas detrás del palacio de Top Happy. El bazar que ellos tienen únicamente para cualquier tipo de especia que ustedes se pueden imaginar, dulces. No importa a qué sitio quieran llegar de Estambul, siempre va a haber un metro, un bus o un subterráneo en el que puedan llegar. Dios mío, bolsas dulces y más dulces. Por donde ustedes estén, ustedes van a encontrar demasiadas tiendas como esta. Cuando vean estas máquinas, acá pueden recargar la tarjeta de Estambul para utilizar el transporte público. Ustedes simplemente colocan la tarjeta, meten el dinero y queda automáticamente cargada. Esa tarjeta la consiguen ya sea en tiendas o en puestos callejeros. Simplemente pregunten. Viri, camina. ¿Vieron eso? Esa es como la comida callejera de acá. Ustedes van a encontrar mazorca, unas nueces que como que las sufrían, no sé. Y también unos panes. Yo he visto que... Y borroscón colombiano. Sí. Estambul está completamente rodeado de agua por el conocido mar de Márbara. De agua y de gatos. Este quiere pescado. Está buscando un pescadito ahí. Míralo. Quién se apiada de él. Estambul es la única ciudad en el mundo que cruza dos continentes. Vea este. Se apiadaron de este gatico y le dieron pescado. Música Bueno, hoy nosotros vamos a ir a visitar la Torre de Gálatas, que está allá. Miren allá. No hemos caminado ni 20 minutos y ya casi llegamos a la Torre. Para los que no son perezosos y les gustan las aventuras a pie, lo pueden hacer perfectamente, pero tráiganse zapatos cómodos. Vean ese puente que se ve allá al fondo. Atraviesa dos continentes. Europa, que viene siendo esto donde estamos. Y Asia. Vean, la pesca parece un deporte olímpico aquí en Turquía. Porque aquí están de día y de noche. Tengan mucho cuidado porque a Camila, ahorita que estábamos en la parte de abajo, casi le ensartan el ganchito, ¿cómo se llama eso? Casi le ensartan el gancho a mi mujer. Casi me lo ensartan a mí. De hecho, de hecho que abajo de este puente hay restaurantes y es famoso, ¿está bien? Es famoso comer en los restaurantes que están acá abajo. Si se preguntaban en cuanto a la seguridad acá en Estambul, pues hasta ahora nos han probado la cámara. Pero en general, en general es bien, es bien, se puede caminar. Pues tanto esta vez como la primera vez que vienes yo, siempre caminé en la calle hasta de noche, sin problema. Ah, eso sí nos han dicho que debido a la situación de Estambul acá, por lo que pasó el año pasado, la seguridad ha aumentado. Hay policías por todos lados ya, entonces me parece que es más asegurador. Pero de igual forma sigan siendo precavidos, no se confían. Entramos en subterráneo y ahí está. Venden hasta televisores en un subterráneo. Los clientes de todo. Es que ustedes no se imaginan esta gente como se dura para el negocio. Ahí va como dura el flash muy intenso. Porque yo sé que quieren vender y como esto es la zona de turistas, pero a veces se pasan de la raya. Miren este. Miren este. Esta es la ciudad de los gatos. Por allá va uno. ¡Ay, les da la hueita! Este me gusta porque es grisecito. Es muy bonito. Esta es la Lombard Street de San Francisco, pero con personas. Ahí está, allá arriba se ve. A la subida. Lo que no nos esperábamos era esta fila, miren. Lo afilada a la vuelta, toda la torre. Hasta allá. Nos va a tocar subir otro día. Famoso también es por la historia en sí. Tiene más de mil años de historia. Decía que primero construían madera en el año 500. Un faro. En tiempos de la ocupación otomana. Ya se volvió, lo que decía Andrea, una... Un fuerte de guerra. Él se convirtió en un fuerte en el cual ponían a los prisioneros de la guerra. Y eso vendría desde el siglo XIV. El nombre original de esta torre era la Torre de Cristo. Luego le cambió el nombre a la Torre de Galatán. Y ahorita es un mirador. Ajá. Al que todo el mundo ve. Una fila como... De dos horas. Nosotros pensábamos por qué preguntamos afuera y nos decían que costaba 10 liras. Lo que no costó, costaba 25 y 10 liras para las personas que son locales. Ahorita ya estamos en el asiento. Está muy bonito aquí. Esto es como un restaurante. Bueno, eso sí. La vista está espectacular. Vamos a ver. 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 Vamos a ver... La verdad está muy estrecho La torre está como un poquito inclinada hacia abajo Por los lados Entonces da mucha impresión Y nosotros no le tenemos miedo para nada A las alturas Pero yo estaba muerta del susto Que me tuve que separar La sensación aquí arriba es que sea muy chévere Pues la vista está divina Estoy enamorada de la vista Tengo agarrada la cámara con las dos manos Y el viento encima que está súper fuerte Entonces parece que se fueran a caer No, pero de verdad la sensación Cuando la gente te empuja Te mata el susto Y allá fue donde pasamos el susto La torre Galantá 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 Esta torre es famosa porque anteriormente era una cárcel, acá ponían a los presos como en todas las cárceles, esta muestra rodeado de mar, ay que pasó, me asustó, allá está la mesita azul, vean que los barcos están bien hechos a pito